100.000 millones de cálculos por segundo. En el 2050, tu computadora personal tendrá el poder de procesamiento de 9.000 millones de cerebros. Estamos en presencia de una aceleración enorme de la tecnología informática. Y cuando las computadoras adquieran inteligencia artificial, capacidad de pensar, razonar y comunicar ideas del modo en que lo hacen los humanos, todo cambiará. En los próximos 30 años dispondremos del software y del hardware para crear inteligencia sobrehumana. Estas máquinas serán enormemente superiores a la inteligencia humana en sí misma. Llegué a la conclusión de que no seremos capaces de igualarlas. De hecho, creo que las usaremos para expandir nuestra inteligencia. Así que no necesitamos alcanzar sus niveles, sino que nos convertiremos en máquinas. Ya estamos transformándonos en máquinas. Usamos auriculares digitales. Nos sentimos inútiles sin nuestros dispositivos inalámbricos. Y en el futuro seremos incapaces de distinguir los límites entre nosotros y la tecnología. Estamos dando pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro. La inteligencia artificial es inevitable. Ciertamente, si tienes algo que se aproxima al nivel de la inteligencia humana, no deberías desconectarlo. Tiendo a pensar que si una máquina es capaz de pedirte que no la apagues, entonces no deberías hacerlo. La pregunta clave que debemos hacernos es, ¿es inteligente? ¿Es capaz de aprender? Y si la respuesta es positiva, deberíamos extender tanto los derechos como los privilegios de cualquier ser humano a esas formas de inteligencia no basadas en el carbono. Especialmente si los robots comienzan a parecerse más a los humanos. Y el profesor Hiroshi Ishiguro está convencido de que así será. Porque él ya consiguió crear un humanoide semejante. Su propio robot gemelo, llamado Geminoid. Y la definición de Geminoid es androide de una persona existente operado por un ordenador. El Geminoid es su doble exacto. No solo en apariencia, sino también en comportamiento. El profesor Ishiguro usa sensores de captura motriz para replicar cada uno de sus movimientos en su androide, dándole incluso su voz. Ahora abre las manos. Y sofisticados accionadores reflejan cada tic de Ishiguro. Mejoraremos cada vez más la tecnología robótica. Los robots serán muy similares a los humanos. Nadie sabrá cuál es cuál. Para el año 2030, los países desarrollados tendrán más robots que gente. Los robots superarán las habilidades físicas humanas dentro de tres años o menos. En 25 años tendrán habilidades cognitivas superiores a las nuestras. Tendremos computadoras entretejidas en la ropa, insertadas en el cuerpo. Portaremos múltiples dispositivos que hablarán entre ellos. Televisores, monitores, reproductores de MP3, dispositivos de Internet. Las pantallas nos rodean. ¿Y si hubiera una sola pantalla? ¿Una que se adosara a los ojos? Nuestra meta es incorporar dispositivos electrónicos en una lente de contacto para que sea mucho más sofisticada. El doctor Babak Parviz es un hombre con visión de futuro. Pronto navegaremos por Internet en una pantalla transparente montada directamente en la superficie de los ojos. Se trata del lente de contacto inteligente. Hay una variedad de aplicaciones para una pantalla construida en una lente de contacto que puedes colocarte en cualquier momento. Una computadora inalámbrica conectada en tu lente de contacto te cambiará la vida. Creo que daremos varios pasos hacia una experiencia más envolvente de la tecnología. Y comenzaremos por algo llamado realidad incrementada. Se trata de la capacidad de superponer el mundo virtual sobre el mundo real. ¿Pero es realmente posible construir una pantalla sobre los ojos? Sí. Hemos logrado incorporar los interconectores metálicos que se requieren para hacer un circuito. De modo que podrías tener un lente de contacto que se conecte de forma inalámbrica con dispositivos externos. Dentro de 30 años. Todo estará conectado. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Siempre estarás conectado a una banda ancha de alta velocidad, sin importar dónde estés.